Bienvenidos a una nueva edición de Ventana San Martiniana. Estamos iniciando la temporada dos mil e veintidós. ¿Y de qué manera, señores? Porque algo que habíamos conversado muchísimo el año pasado era sobre Majes Igualdos y realmente se ha convertido en una pesadilla lo que se ha decidido respecto a este gran proyecto y hoy lo vamos a discutir aquí en Ventana San Martiniana. Soy Erick Lazarte, al lado de Lorena Nova le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo estás? Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y también a nuestro público. Estamos renovados y recargados porque es necesario seguir analizando estos temas de coyuntura en nuestro país y sobre todo de la región. Y como bien lo has mencionado, Erick, el tema de Majes Igualdos ha sido un análisis constante en este programa de Ventana San Martiniana de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur. Y parece una pesadilla que nunca va a terminar. Puede ser la inoperancia política, técnica, pero qué es lo que está sucediendo realmente con este proyecto que anhela, que anhelamos mucho los arequipeños y que probablemente con la situación en la que se encuentra el día de hoy, pues corremos un riesgo. Algunos van a dar a conocer este desenlace. Y sobre todo esta situación que complica el crecimiento económico. Vamos a invitar al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor Jaime, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, buenas noches, realmente, a tan distinguido panel. Definitivamente creo que todo el análisis que quisiéramos hacer... Hay problemas de conexión, si podemos recuperar nuevamente la señal. Simplemente una palabra, ¿no? Incapacidad del Estado. Y el Estado realmente ha puesto de manifiesto en esta época de pandemia... En cuanto a gestión, junto a ello, todavía es un estado corrupto. Lorena, ¿me escuchas? ¿Lorena, me escuchas? Ahora sí, lo escuchamos claramente, doctor. Bien. Van a disculpar realmente la interrupción. Es parte de la conexión de internet, pero... Yo creo que definitivamente el problema de Majes tiene una explicación que creo que es fundamental, ¿no? Es la incapacidad del Estado, que ha puesto en evidencia no solo en Majes, sino a través de toda su gestión, que es un estado totalmente incapaz. Y lo estamos viendo realmente las consecuencias que tenemos en la pandemia, y no solo eso, sino que también es un estado corrupto. Lamentablemente, Majes fue un proyecto que fue concebido con un expediente técnico, me parece excelente. Se logró la aprobación del proyecto, y a la hora de ejecución, lamentablemente, se cometió, creo, un error muy craso de asumir que Majes era un proyecto que correspondía a Arequipa. Y ahí es donde empezaron los problemas de Majes, que creo que hubo una etapa donde se lograron prácticamente que el proyecto no funcionara. Pero la consecuencia ha sido 13 adendas, y la adenda 13 es la que ha rebasado prácticamente el vaso de todo el proyecto. Pero la que ha sido la motivadora, ha sido la adenda 12, que fue firmada realmente por la señorita Yamila, donde planteó una innovación tecnológica que no tenía fundamento ni causa, porque no estaba ni siquiera justificada de qué innovación se iba a hacer y cuál era la causa por la cual se iba a llevar. Pero al final, pues se cobra, está pretendiendo que esa adenda 13 se aplique con un sistema que definitivamente, técnicamente, no ha funcionado en ningún sitio. Y no solo eso, hace que el proyecto suba más de 105 millones de dólares, lo cual prácticamente no solo evita que el proyecto sea viable por las regulaciones técnicas que tenemos en el Perú, sino fundamentalmente porque rebasaría largamente el proyecto, el precio inicial en el cual fue propuesto este proyecto. Entonces la Contraloría, lógicamente, que se va a oponer para que quieran sacar un proyecto que no tiene las condiciones viables realmente, ni siquiera la justificación técnica para hacerlo, pues ha llevado a esto, ¿no? Lamentablemente estamos acostumbrados en el Perú a que los gobiernos decidan políticamente y nunca tomen criterios técnicos en las decisiones y eso hace que se entramen los proyectos. Creo que lamentablemente Majes es un proyecto que es una consecuencia desde el presidente regional que lo asumió como proyecto de Arequipa. Y creo que si analizáramos la trayectoria de todos los presidentes regionales que hemos tenido, no es que estemos contra la descentralización, pero definitivamente la capacidad ha sido el común denominador de toda la gestión. Bueno, esperamos realmente que esta noche, con los criterios que podamos esbozar, tengamos por lo menos una opinión clara de cuál es la naturaleza de este proyecto y cuáles son las traves grandes que ha tenido y por las cuales actualmente Arequipa se ve privada de una fuente importante que es Majes II, y no solo privada, sino prácticamente ve que este sueño se convirtió realmente en la pesadilla que hacía Lorena. Gracias y bueno, Lorena. Muchas gracias a el doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario, en esta apertura del tema La Pesadilla de Majes Siguazos. Y este tema hay que analizarlo desde diferentes puntos, desde lo legal, desde lo técnico, desde el aspecto sociológico, porque realmente afecta y se tiene que evaluar de esa forma. Por ello vamos a invitar a nuestro primer expositor, el doctor Fernando Bustamante Segarra, docente principal de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santa María. Doctor Bustamante, un gusto tenerlo presente en este diálogo. Adelante. Muy buenas noches y más bien gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como ustedes saben, yo integré el equipo legal que intervino en la última etapa del proceso judicial que se tuvo con el gobierno regional del Cusco. Y después intervine también dentro de la gestión de Yamil Osorio en la negociación para la actualización de precios con motivo de la demora que tuvo el proyecto a raíz del proceso judicial. Y también integré en una primera etapa la comisión encargada para la concesión de las hidroeléctricas de Yuti-Yugia. Entonces, tengo más o menos conocimiento de lo que ha venido sucediendo. Y quiero empezar justamente esta disertación haciendo una remembranza de lo que sucedió porque es realmente alarmante como la gente habla y habla y repite como loritos versiones que se vienen pasando por redes sociales que no tienen pues ningún fundamento ni legal ni técnico. Pero lo repiten y lo repiten. Si nosotros recordamos, el proyecto Majes es un proyecto que data pues de 1930. Se dice que fue dentro de los proyectos que había hecho Carlos Sutton inicialmente. Y fue dividido en dos etapas. La primera etapa que arrancó el año 1970 y se hizo a través de la construcción de la represa de Condoroma y la sirvió para crear una nueva área agrícola en la zona que hoy conocemos en el Pedregal con 14.930 hectáreas de nuevos terrenos de cultivo. Y ya sabemos que ese proyecto estuvo considerado como la irrigación más cara del mundo. Y según muchos solamente sirvió para convertirnos en servidores de Leche Gloria. La segunda etapa tuvo dos componentes. Incluso el componente más importante para la segunda etapa del proyecto Majes no era el tema agrícola, sino el tema energético a través de las hidroeléctricas de Yutiyugia que inicialmente estaban proyectadas para generar 650 megavatios y que como las hidroeléctricas no consumen agua simplemente la utilizan, mueven las turbinas y se devuelve entonces esa agua iba a ser derivada a las Pampas de Ciguas para expandir la frontera agrícola con 38.500 nuevas hectáreas. El proyecto inicialmente estaba concebido con una participación del gobierno nacional el gobierno regional y el concesionario en particular que iba a intervenir como concesionario de esta obra. Inicialmente el proyecto estuvo valorizado en 407.7 millones de dólares. de los cuales el gobierno nacional aportaba 207.7 el gobierno regional, no el gobierno nacional 150 millones el gobierno regional de Arequipa 57.7 y el concesionario 197 millones. Se lanza el proyecto y dentro de lo que fue este concurso lo interesante era de que quien ganara el proyecto tenía que hacer también el estudio definitivo del mismo y eso es muy importante porque mucho se habla de las modificaciones al proyecto pero hay que tener en cuenta que quien tiene que elaborar el proyecto definitivo era el consorcio ganador que fue el consorcio Angostura que inicialmente estuvo conformado por Cosapi del Perú y Cobra de España son las dos empresas que conforman el consorcio Angostura y este contrato se firma el 10 de diciembre del 2010 pero ¿qué sucede? cuando se firma el contrato ya teníamos nosotros un problema jurídico que estaba en trámite ¿qué había sucedido? en junio del 2008 el gobierno regional del Cusco interpuso una demanda de amparo solicitando el cese de las amenazas por violación a los derechos a la vida a la salud al desarrollo socioeconómico al medio ambiente de todos los habitantes de la provincia de Espinar porque según ellos la construcción de la represa de Angostura iba a dejar sin agua a la provincia de Espinar en el Cusco y entonces ya iniciaron ellos el primer proceso de amparo al poco tiempo viene un segundo amparo que lo interpone el alcalde de la municipalidad provincial de Espinar y esta demanda de amparo tenía por objeto impedir que se lleve a cabo la licitación pública convocada por proinversión para la ejecución del proyecto y ellos ya alegaban en ese momento que no se había cumplido con la consulta previa establecida en el convenio número 169 de la OIT e intentaron bombardear justamente todos los trámites que se estaban haciendo en ese momento para la licitación y pretendieron en primer lugar paralizar la licitación cuando se entera el gobierno central de la existencia de este proceso según dicen adelantaron incluso el otorgamiento de la buena pro para evitar que llegara una medida cautelar que ya estaban que tenían en el Cusco porque lo curioso de estos casos es de que los procesos de amparo se siguen inicialmente ante el juez de Espinar entonces obviamente como ustedes comprenderán si el juez de Espinar se le hubiera ocurrido resolver a favor de Arequipa a este pobre juez lo quemaban con el expediente en brazos y ese era un tema que incluso después yo lo plantee como un punto de discusión al Tribunal Constitucional bajo el argumento de que no puede encargarse la solución de un conflicto al juez del lugar del conflicto más aún si quienes estaban en conflicto eran gobierno regional del Cusco con el gobierno regional de Arequipa bueno eso lo vamos a ver a continuación en la en este segundo proceso como ya se había otorgado la buena pro lo que intentaron hacer fue evitar que se firme el contrato y entonces ese proceso judicial siguió su trámite y aquí viene un tema muy curioso porque el proceso obviamente estaba siendo llevado por el procurador público regional de Arequipa que era el doctor Walter Paz Valderrama el concuñado del gobernador Juan Manuel Guillén bueno lo que sucede es de que cuando pierden el proceso porque estos dos amparos se acumulan en uno solo y se expide una primera sentencia en diciembre del 2008 que declara fundada la demanda y deja sin efecto la declaración de viabilidad del proyecto y dispone que se realice un nuevo estudio técnico de balance hídrico integral de la cuenca del río Apurímac que determine las necesidades de uso y consumo de la demanda hídrica en la provincia de Espinar y los requerimientos del proyecto Majes y Guas 2 esta sentencia de primera instancia fue apelada y la segunda instancia confirma la sentencia y adicionalmente establece de que debe realizarse un nuevo estudio de impacto ambiental porque no se había pedido la opinión de las comunidades campesinas de la zona de Espinar pierden el proceso regresa el proceso a primera instancia para que se realicen estos estudios que se hace con intervención del ministerio de agricultura y el ANA sale el estudio y ese estudio obviamente no le convenía a la gente del Cusco así que el Cusco observa ese estudio y se vuelve a abrir el punto de discusión y en ese momento el juez de Espinar desaprueba los estudios y dispone que se abstengan de realizar cualquier acto de iniciación del proyecto Majes Iguas 2 bajo responsabilidad de esa segunda resolución el procurador de proinversión interpone un recurso de apelación y es en ese momento donde el doctor Walter Paz Valderrama nos pide una ayuda tanto a mí como al doctor Jorge Cáceres y nos convoca a una reunión nos explica el caso y nos pide una ayuda en ese momento analicé el proceso y obviamente tuve una serie de cuestionamientos y con el doctor Cáceres ya habíamos conversado dijimos la única posibilidad de que esto pueda ser revertido era quitándole el expediente a los jueces del Cusco mientras el expediente estuviera en manos del Cusco estábamos perdidos y es así que decidimos ver la forma de que esto tenía que llegar al tribunal constitucional y por lo tanto propusimos el contratar a algún constitucionalista que nos pudiera ayudar en una posible llegada al tribunal constitucional en un primer momento se conversó con el doctor Domingo García Belagundi sin embargo Juan Manuel Guillén se opuso y no permitió que el doctor Domingo García Belagunde participara en este proceso se opuso rotundamente y después nos enteramos de que la oposición venía porque Domingo García Belagunde había intervenido en un tema también de amparo de unas pesqueras en la zona de Camaná entonces las relaciones no estaban muy buenas y es ahí donde se decide buscar al doctor Víctor García Toma y lo buscamos le remitimos la documentación pertinente y García Toma se interesó en el caso y dijo este es un caso pues muy bonito jurídicamente y vale la pena pelearlo y bueno en ese momento el expediente estaba con un recurso de apelación de esta disposición del juez de Mixto de Espinar el doctor era el mes de febrero enero era y con el doctor Paz le dije bueno febrero el poder judicial va a estar de vacaciones así es que nos vemos en marzo me estoy llevando los expedientes que eran un cerro de expedientes para irlos revisando y en marzo volvemos a conversar los primeros días de febrero nos llama y nos dice la sala de vacaciones del Cusco ha asumido competencia en el proceso y nos ha señalado vista de la causa para la próxima semana maldición ¿qué hacemos ahora? bueno pues ir a defenderlo al Cusco y para ir al Cusco incluso Walter Paz nos llama nos dice acompáñenme pero no tengo como pagarles pasajes porque no tenemos ningún vínculo contractual mira voy a sacar una camioneta de la región nos vamos por tierra no hay ningún problema nos fuimos por tierra y aquí un hecho que hay que reconocerlo el doctor García Toma se pagó su pasaje de Lima al Cusco con cargo a que después se viera la forma de cómo se le reembolsara y estuvimos en el Cusco para apoyar al procurador Walter Paz y fue pues una diligencia pues donde toda la prensa del Cusco estaba era vacaciones así que éramos la única audiencia en toda la corte del Cusco en las afueras del Cusco había una gran manifestación pedían nuestra cabeza el doctor García Toma no lo dejaron salir de la corte lo tuvimos que sacar en la maletera de un carro para podernos retirar o sea por un caso pues de película y obviamente la corte del Cusco confirmó todo lo hecho por el juez de de Espinar e incluso llegó al extremo de disponer la suspensión indefinida del proyecto Majes ordenó el archivo del proceso dio por concluido el proceso constitucional y expresamente nos dijo y si tienen algún problema vean donde se lo arreglan porque aquí el tema está concluido y nos tiraron un portazo en la cara afuera la gente pedía la cabeza de nosotros tuvimos que salir con resguardo policial y todo un odiseo y a raíz de eso es de que tuvimos la posibilidad gracias a esa absurda e ilegal resolución de la corte del Cusco que logramos que el tribunal constitucional aceptara un recurso de agravio constitucional y logramos ir al tribunal constitucional obviamente cuando ya tuvimos el proceso en el tribunal constitucional la situación cambió rotundamente ahora si podíamos ir a una discusión total de lo que quisieran del proyecto y como ustedes ya saben revertimos todo lo que se había hecho en el Cusco el tribunal constitucional nos dio la razón y dispuso que se hiciera un nuevo estudio de balance hídrico para justamente establecer de que no era cierto que estábamos dejando que se mueran todos los pobladores de espinar y toda la fauna y flora de la zona entonces pide que se haga ese estudio y cuando se quiere hacer ese estudio el Cusco obviamente pues no le interesaba hacerlo puso mil trabas y es ahí donde se decide que este estudio lo haga la UNOX organismo de Naciones Unidas y dicho sea de paso como anécdota les debo contar que cuando la gente de UNOX viene a hacer los estudios se comunica con los gobiernos regionales para que se les brinde las facilidades para poder hacer los estudios en el Cusco los amenazaron y les dijeron si ustedes van al Cusco es por cuenta y riesgo de ustedes porque la gente aquí es muy brava y nosotros no respondemos y la gente de UNOX se asustó y para hacer el estudio dijeron bueno y ahora ¿qué hacemos? porque si vamos a la zona nos linchan bueno la UNOX obviamente tenía todos los medios a su alcance utilizó a la NASA y a través de fotos satelitales hizo los estudios se presentó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dio por cumplido su mandato y le dio la viabilidad al proyecto Cusco a un lado el proyecto camina sin embargo en ese momento comenzó un segundo conflicto ahora ya no era el Cusco ahora teníamos un problema interno ¿con quiénes? con todos los pobladores de la zona donde se iba a construir la presa la zona de Angostura y fueron la gente nuestra la que comenzó a poner una serie de trabas para poder iniciar la ejecución del proyecto y entonces tuvo que haber toda la negociación para la adquisición de los terrenos y eso nos demoró también un buen tiempo porque hubo ya gente interesada detrás y ya pues comenzó esto a ser un negociado ¿no? pedían cantidades pues millonarias por sus terrenos y que no solamente pedían dinero sino que se les diera parcelas en el proyecto Majes y bueno y se fue complicando la situación en ese intervalo sale un tercer problema el consorcio dice bueno señores el proyecto ha estado paralizado durante todos estos años los costos con los cuales se había hecho la propuesta inicial están totalmente desfasados tenemos que ir a una actualización de precios en ese momento ya estaba el gobierno de Humala y con Proinversión y el MEF no logran un arreglo y virtualmente el proyecto iba a paralizarse en ese momento tenemos cambio de autoridades en el gobierno regional ingresa Yamila Osorio y Yamila pues se encuentra con su primer problema o sea recién asume funciones y le avisan de que el proyecto más que se caía viaja a Lima tiene reuniones con Humala y ahí logra un acuerdo de que hiciéramos una última reunión para ver si podíamos lograr ponernos de acuerdo pero que esa reunión se haga en Arequipa el gobierno acepta que se haga en Arequipa y nos manda unos técnicos del MEF y de Proinversión en esas reuniones Yamila Osorio me invita a participar porque bueno la relación con Juan Manuel Guillén pues no fue de la mejor en esos momentos habían terminado medio peleados y entonces cuando asume funciones me pide la ayuda desinteresadamente le dije aquí estoy para ayudarte y entré en esas negociaciones y logramos llegar a ese arreglo doctor su tiempo ha concluido para terminar así es le vamos a brindar un minuto correcto y entonces llegamos a un arreglo establecimos el nuevo monto y se estableció continuar el proyecto en el intervalo vienen las 12 adendas adicionales de las 12 salvo la número 2 que era la de el aporte del recurso hídrico para la cuenca de Espinar las otras eran simplemente ampliaciones de los plazos para el inicio de las obras y ahí ya se habló del tema de un cambio tecnológico y hubieron cosas que le aceptamos a la a la concesionaria y otras no como fue el tema este de lo que se pretende hacer en la adenda 13 que la trataremos con mayor detalle después de las intervenciones de los demás expositores pero creo que ya tienen un panorama general de todos los avatares por los que ha pasado el proyecto Majes hasta la fecha muchas gracias gracias doctor realmente una pesadilla este proyecto vamos a continuar y permítanme presentar al ingeniero Uber Valdivia Pinto él también conoce de este proyecto ha sido nuestro invitado varias veces para analizar este tema ingeniero Uber Valdivia buenas noches bienvenido vamos a solicitar a nuestro público que pueda ir dejando a través de la bandeja de mensajes sus interrogantes comentarios para poder alcanzarle también a nuestros invitados el día de hoy a través de las redes también como es en Facebook también pueden dejar sus interrogantes bien ahora sí vamos a escuchar al ingeniero Uber Valdivia sí ingeniero se puede ver en pantalla ¿Vemos la presentación? sí sí ingeniero está en pantalla así es perfecto bueno como siempre la amabilidad de la universidad te convocaron a un evento de mucha trascendencia para la región Arequipa digo la brevedad empezaré con el tema empezaré por por indicar lo que dijo algo Fernando hay mucha gente que opina sin mucha solidez y sin mucha firmeza por eso en este primer tramo de la exposición hablo meas verdades y meas mentiras una la venda es una propuesta de riego por goteo para norga por aztequias y el tema está que lo dice gente de gran nivel académico o legal pero creo que cuando se toca ese tema hay que estudiar para poder opinar el sistema de riego proyectado el año 2006 2006 siempre siempre ha sido bajo riego por goteo siempre y creo que Arequipa tiene 40 años de experiencia en más que sueno como en San Camilo entonces esa tesis de que va a ser riego por gravedad creo que no es justo si queremos que nos apoyen apoyen con conocimiento del tema es lo que queríamos en este momento no antagonismo sino que estudien para que nos puedan apoyar todos los sectores otra otra otro el 2 corrige los errores de puerto inicial ¿de dónde han sacado eso? pronto luego la serie de documentos que se ha conversado en Autodema en la Enda 13 yo creo que nunca nunca se ha cuestionado el puerto inicial nunca el concepto de ingeniería hidráulica sigue siendo el mismo el presupuesto el agua y llevar a un sistema para poder regar por goteo o aspersión entonces no había ninguna corrección yo más bien creo que en el camino distorsionado porque el puerto inicial hablábamos de la ciudad de los servicios complementarios para generar un espacio de desarrollo algo que en la Enda 13 no lo ignora no lo dice por lo tanto es otro gran error otro error es decir hay altas pérdidas por operación lo he leído lo he escuchado en diarios nacionales y espacios periodísticos nacionales las altas pérdidas no permitir regar las tierras de mages y creo que no es justo hacer ese comentario y luego voy a indicar uno de los sustentos que pone el concesionario y aceptado por el concedente llámese el gobierno regional habla que sí es cierto hay alta de operación y que lo dice repite los mismos argumentos que introdujo el concesionario hay pérdidas de 0.14 metros cúbicos por segundo 0.14 metros cúbicos por segundo la pregunta inmediata es ¿cuánto de agua ingresa la pampa de Siguas? 530 oye ¿y te preocupa 0.14? la propia controlaría en blanco y en negro pone esta alta evaporación entre comillas significa dejar de regar 10 hectáreas 10 hectáreas lo dice la controlaría es decir si la pampa además tiene una meta de 38.500 nos preocupamos por 10 hectáreas bueno sigamos avanzando acá dice el informe de controlaría no es vinculante es muy cierto no es vinculante el informe previo tiene un peso fuerte y más bien nos hace un gran favor a identificar riesgos y si no lo corregimos luego vamos a pagar las consecuencias no es vinculante en este momento no te pone luz verde luz roja no simplemente te identifica riesgos y también por un poco de inversión no es vinculante por lo tanto es correcto mencionar el papel de cada una de tus entidades por inversión perdón controlía no te pone tope ni te alienta para que continúes mucho se pierde con Max es muy cierto hay que lo que todos coincidimos es más yo como una enfatizo no debe existir ningún arequipeño ningún peruano que se suponga Max nadie con buen criterio se puede oponer pero veo que la gran parte una parte de la población genera antagonismos estigmatiza le da un toque político al tema que no es así no es así lo que pasa es que cada uno defiende de acuerdo a su óptica ahí viene la enseñanza o la didáctica que debe tener el gobierno regional o las universidades o las instituciones para ir cultivando conocimiento de que es Max ¿para qué? para que todos lo podamos apoyar perdemos muchísimo que es Max esta curvita de las muchas que existen en azul es el crecimiento de exportaciones agrícolas de 2004 a 2020 mira cómo ha crecido es la gran opción que estamos perdiendo con Max han crecido las exportaciones estos 8 mil millones de dólares que exportamos que exportamos está vinculado a unas 200 mil hectáreas 200 mil hectáreas con Max si por todos tendríamos 38 mil 500 hectáreas se imaginan este crecimiento estas curvas serían mucho más simpáticas otra 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 tesis dice con esta propuesta ganamos tiempo entregando el agua a nivel de parcelas primero que atentas con el contrato el contrato dice el agua en determinado punto que ganas tiempo desde Chuton hasta el día de hoy ha pasado 100 años desde Velasco al Barro al día de hoy han pasado 35 años desde el 2010 que es mejor contrato al día de hoy han pasado 7 años y te preocupa un año de pérdida de tiempo cuando tú ese ganar de tiempo lo puedes hacer en paralelo subastas y en paralelo haces las obras necesarias para control el agua por lo tanto no vengan con falsedades o no distorsionen el sentido de acuerdo de mucha gente que está vinculada con esto luego enjuiciamiento de los funcionarios por emisión es muy cierto es muy cierto porque muchos funcionarios que van a ser encuiciados la pida penal judicial civil administrativa por haber omitido recordemos amigos algo lo mencionó Fernando las postreaciones que ha tenido finiquitar Maxiguas 2 y la agenda 13 total ha sido 23 de los cuales 6 han sido vía adendas lo demás de común acuerdo no podemos echar la culpa acá al gobierno al final que porque postergó 23 veces recordemos que un AFTA se firma de común acuerdo de común acuerdo o sea ambas partes aceptaron 23 postreaciones entonces creo que todos tenemos que cargar culpas en este tema la evaporación que hemos mencionado no es tan extraño para nosotros que los grandes canales o sistemas los mayores son conducidos por gravedad aquí he puesto varias fotos de Chaymochi y Olmos todos los grandes y las filtros mayores es por canales abiertos y la evaporación como dije no es significativa por lo tanto no nos vengan a decir que los canales generan un gran problema no es así otra tesis que escucho avancemos y en el camino hagamos problemas no es cierto cuando hablamos de un proyecto de esta magnitud y estas características de arranque tenemos que empezar bien empieza mal acaba mal por lo tanto no se puede agregar nada en el camino punto nueve escucho se generan cien cien mil doscientos mil cuatrocientos mil empleos y decir bueno vuelvo a repetir eso es el proyecto para saber qué impacto tiene la economía la generación de empleo más que entre el empleo rural aquí este pequeño gráfico en la parte superior la parte inferior fíjese las curvas en la azul cómo crece la concentración de población en el área urbana a nivel nacional y en rojo cómo crece la población en el área rural a nivel nacional en el caso de Arequipa la cosa es mucho más dura todavía con Arequipa estamos por encima del ochenta por ciento de concentración de área rural tengo que buscar mecanismos para que para que la población se desplace de área rural pero un espacio atractivo y la verdad que Máquez piensa fierros, cemento, arena y tuberías no Máquez no es eso Máquez tiene un enfoque de desarrollo o electricidad Máquez tiene un enfoque de desarrollo integral generación de empleo agraindustria transformación exportaciones valor agregado espacio para vivienda para salud educación Máquez todo eso lamentablemente en esta última década nos hemos dedicado a la ENDA 13 y hemos descuidado el horizonte que demenece este proyecto la esperanza de Arequipa yo digo y enfatizo aparte de la manera que es coyuntural la única esperanza de desarrollo en Arequipa es la agricultura llámese Max es la única esperanza propiedades menores o insectarias no es rentabilidad esto me es equivocado conocemos le mantemos la vista hay amigos en San Ramírez Santarita Yuramayo en La Joya que tienen 5, 6 o 10 hectáreas y les va bien les va bien el hecho que se maneje parcelas y 10, 20 hectáreas no le baja la productividad así como aquel que tiene 20 hectáreas no le baja no se preocupen de esto yo un punto de vista muy personal y en algo hago reflejo de algunas otras inquietudes la necesidad de reestudiar si es que el módulo de 10 hectáreas si llegar al extremo de 5 hectáreas no creo que eso no va el tema está busquemos un punto donde puedan tener acceso los agricultores que tienen éxito o los empresarios que quieren direccionar sus inversiones recordemos de que el costo de cada hectárea de riego con sus infraestructuras de riego instalación de parcelas fertilización de inversión de tierras va a costar más o menos cerca a los 50 millones de soles entonces creo que perdón 50 mil dólares por hectárea si hay un agricultor tiene que tener en el bolsillo 10 millones de soles 10 millones de dólares cada agricultor empresario que quiere ir 200 hectáreas tiene que tener una espalda financiera de 10 millones de dólares pero podemos bajar eso requiere una cruzada con todos los organismos representativos de Arequipa discutir y conversar cuál es el modo equilibrado rentabilidad impacto social Arequipa no existe 200 hectáreas en el norte tiene no tiene muy impacto que haya un latifundio en Arequipa es otra realidad hay que discutir porque los costos son bastante altos eso repartir la propiedad en 5 hectáreas ya fue esa historia si hacemos un recuento cuántos quisieran tener tierra de más Arequipa en el sur 500 mil 500 mil cuántos serían en los beneficiarios 8 mil o sea 492 mil interesados quedarían fuera y únicamente 8 mil por la suerte serían los propietarios pero con una limitada esperanza porque ellos no generan empleo no generan servicios por lo tanto hay que replantear un tema donde no lleguemos a extremos que van a generar problemas al desarrollo de más otros dicen el gobierno regional debe asumir los costos adicionales el gobierno regional está tambaleando en su última década que ni siquiera puede poner a punto a punto la infraestructura antigua y precaria que existe en Majes de hace 35 años y le vamos a cargar con otro compromiso y si lo agarramos lo más probable que esos compromisos pues a punto o punto adicional va a ser en perjuicio de muchas regiones en Arequipa que requieren apoyo sacaremos plata de alco de viralco de epoxi dejarlos de lado ¿para qué? para invertir a lo que tenemos pendiente yo creo que aquí viene un nivel de gestión adecuado para compartir al gobierno nacional tema que al final vamos a comentar inversión del constitucionario en algo lo dijo Fernando en el 2015 ojo en el 2015 estamos en 550 millones no estoy hablando de los 2022 donde este mundo hay que reajustarlo pero ¿cuál es? el 51% de aporte del gobierno nacional y 49% de aporte del constitucionario pero aquí hay un gran detalle más que tiene dos fases fase 1 fase 2 fase 1 hablemos angostura y el candal el túnel de trasvase interandino ahí no pone un centavo el constitucionario es ir ahora se la podemos saber ¿cuánto dinero ha puesto el constitucionario al día de hoy? creo que nada creo que nada ¿por qué? porque se ha establecido que la primera fase es cofinanciado por el gobierno nacional el nacional habló préstamo de CAF y habló también de aportes del gobierno de Arequipa el constitucionario va a poner su esfuerzo hay que reconciliarlo cuando estemos en la pampa recién en el constitucionario va a poner su soporte financiero al día de hoy no ha puesto nada o poco también escucho incluso el día de hoy se trata de modernizar el proyecto falso pues toda la vida el proyecto ha tenido una concepción de riego presurizado Arequipa tiene 40 años de experiencia en riego presurizado llámese presión o goteo con algunas deficiencias propias de proyectos que tienen 40 años más que su San Camino tienen 40 años en esa alguna modernización de las técnicas de riego pero no hablar de que la ENDA 13 busca modernizar el proyecto creo que no es justo tratar el tema de MAGES de esa forma y repito y insisto estimados amigos conozcamos bien el proyecto MAGES para poder apoyar y esto sea una realidad luego si bien yo hace mucho tiempo vengo observando esta evolución y donde hace más como 10 años yo decía hagamos las cosas bien para terminar bien lo que empieza mal termina mal y todo esta periodo que he venido haciendo durante muchos años ahora lo sustento en un informe de Controlería informe respetable porque se logra un fiscalizador en el país y lanzó un informe previo informe previo es uno de los espacios que tiene la Controlería informe previo control concurrente y fiscalización el informe previo simplemente identifica riesgos y hace observaciones y te dice mira que aquí hay un riesgo no te ponen luz verde ni luz roja identifica riesgos y si tú no levantas estos riesgos y no lo puede hacer el gobierno original en dos semanas o cuatro años si no lo haces ahí viene el problema que unos meses cuando se empieza la obra tendremos una tromba ahí sí perdemos el Puerto Max aún no estamos a tiempo hagamos las cosas bien yo ahora también siento un poco de mayor apertura siento la presencia de organismos virtual de desarrollo en la región y opinan con algunos deslices con unos enfoques entendemos equivocados pero creo que estamos despertando y creo que el gobierno general debe ser sensible a este despertar y ver cómo podemos aglutinar esfuerzos y sacar adelante el proyecto pero vuelvo a repetir estudiándolo entonces el informe previo es un informe que da observaciones y riesgos ¿cómo se el origen del ETA 13 el año 2017 se plantean nuevas circunstancias el contrato así lo dicen de que el contratista o las partes pueden plantear una modificación del contrato en este caso puntual el consejero plantea nuevas circunstancias las nuevas circunstancias se desinvoca si será aprobado a cambio tecnológico si será aprobado a un monto adicional por lo tanto yo no voy a entrar mucho en detalle simplemente voy a detallar nuevas circunstancias realmente existen nuevas circunstancias para un cambio tecnológico para agregar 104 millones de dólares la Contraloría dice que no este humilde profesional hace mucho tiempo dijo que también no había la justificación y la Contraloría si bien opinó hace tres meses el año 2018 2018 ya observó y lo dijo textualmente no existe el dividido sustento técnico para una adenda 13 lo dijo en 2018 que ha pasado en cuatro años no observaron o no levantaron esa observación por lo que nos encontramos empantanados en ese momento entremos con la ley ecológico son tres argumentos caldoaje ecológico pérdidas pérdidas del agua y cambio climático caldoaje ecológico es muy cierto y lo dijo Fernando cuando se produce este reclamo de los amigos de Espinar de que el planteamiento fue han hecho un mal estudio porque el caldoaje ecológico que es un mecanismo que permite que viva la flora y fauna en el intercurso del río Purima es muy pequeño la historia lo contó y se sube el 0.5 a 2.400 metros cúbicos por segundo la oferta de agua de Agustura bajó es cierto que bajó pero cuando no hay circunstancias no existían ¿por qué? porque el consenso ya lo sabía y lo dice la Contralía y de acuerdo a las resoluciones aprobadas con la elección directoral del despacho ministerial del año 2010 la agricultura fija cuál es el define o reconoce de acuerdo a la edición del Tribunal Constitucional cuál es el nuevo caldoaje ecológico Ingeniero Uber dos minutos ok esto ocurrió antes de la firma del contrato bueno eh pruebas de agua el contratista ya sabía que había cinco por ciento de pérdidas de agua ya lo sabía y así lo dice los amigos controlían cambio climático ahí sí discrepo con la controlía pero respeto su opinión también de que dicen que no si es cierto había cambio climático cuando ya hace como tres décadas que ya sabemos en el mundo hay un cambio climático es más el cambio climático lo sustentan indicando que había pérdidas menos de un millón de metros cúbicos cuando la pampa venda 530 se justifica una inversión de 104 millones de dólares cuando vamos a perder el equivalente a 10 hectáreas bueno peras de agua ya se sabía que había 5% hoy compadre no me ayudes cuando tú fuiste expostor yo te fijé reglas y te dije considera el 5% de peras de agua no te dame comidas a decir sabes yo voy a bajar el 5% eso te va a costar tanto no 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 es así bueno ahí digo se está por la contraria la historia es bastante larga pero yo quiero entrar a los cambios a las propuestas porque fácil podemos hablar y hablar pero creo que es importante las propuestas antes de tomar alguna decisión sobre la lena 13 es necesario tomar la opinión de consultores creo que si bien en nuestro espacio de Arequipa existe gente con mucha experiencia pero no creo que sea la suficiente como para analizar una decisión publicada y una inversión de más de más de mil millones de dólares por lo tanto es bueno hacer un corte e invitar a instituciones o consultorías para que nos den un informe cuál es la situación actual podría ser reconocido el informe terminar el contrato responder a observaciones de la Contraloría entregar el proyecto al gobierno central volver al proyecto original fortalecer la capacidad técnica del gobierno regional para que sea una contrapartida equilibrada y responsable y no como ha pasado en los últimos 10 años una fragilidad increíble porque de arranque el 2017 debían decir no va no va no hemos ido amamantando durante 5 años cuando al final hemos llegado a un perdonamiento voy a terminar en 30 segundos entonces el gobierno nacional también debe dar un apoyo porque recordemos en el caso de un arbitraje ¿quién pone respaldo financiero para un arbitraje? el gobierno nacional cuando hablamos de la apuesta a punto le va a costar 1.500 millones de soles y el contrato dice ¿qué es competencia del gobierno nacional? ¿el gobierno nacional tendrá el soporte económico? no entonces tenemos que recurrir al gobierno nacional una alternativa es una participación efectiva del gobierno nacional pero ve las condiciones no tampoco es un entreguismo sino ve en qué condiciones bueno esa es al final una reflexión hagan las cosas bien lo que mal empieza lo que mal empieza mal acaba yo no soy un opositor de Max Seaguar 2 pero vengo diciendo hace mucho tiempo 2019 el año 6 de agosto 2012 Max según una esperanza una esperanza de mil ilusiones estudiar dos meses Seaguar no puede continuar así Max Seaguar va o no va Max aquí en el Colegio de Ingenieros Max Luz y Sombra Análisis del Puerto Max hemos venido repitiendo esto amigos hagan las cosas bien amigos fortalezcamos hagamos una posición unitaria ya no dejen de hablar que Max va a ser pongamos un sábana una sábana verde que va a haber un millón de empleos no conozcamos por esto que viremos a salir de entrampamiento no es un problema de ingenieros de economistas un problema de abogados mucha gente debe opinar en eso para ayudar al Puerto Max gracias amigos muchas gracias ingeniero Uber Valdivia por su análisis por la información que ha compartido con nosotros también por esas alternativas finales que ha dado para lo que todavía puede suceder con Májes y Guayos es importante el análisis del aspecto legal como lo mencionábamos en el inicio de Ventana de San Martiniana desde el aspecto técnico pero también desde el aspecto social desde otra perspectiva y por ello vamos a presentar al licenciado periodista Juan Carlos Soto jefe de prensa del diario La República Región Sur y seguro así como sacamos conclusiones con lo que decía el doctor Fernando Bustamante como hemos sacado conclusiones también con lo mencionado con el ingeniero Uber Valdivia es de la misma manera con el tiempo que vamos a darle a Juan Carlos Soto para analizar este tema de Májes y Guadós donde se ha analizado ya de muchas perspectivas pero qué es lo que se viene y cuánto impacto social cómo lo toma el arequipeño de a pie ya está con nosotros Juan Carlos Soto adelante Juan Carlos ¿qué tal? buenas noches ¿me escuchan? perfectamente ok muchas gracias bueno agradecer a la Universidad San Martín por este por este espacio no sé si me dejan compartir pantalla para que pueda digamos guiar mi exposición a ver si me ayudan dice usted no puede iniciar tienen que tienen que darme la la opción para que pueda compartir la la pantalla bien nos confirman de que ya está puede hacer la prueba un segundo por favor vamos a pedirle también al ingeniero Uber que no 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 me permite a ver a ver vamos a ver ahora bien estamos con el tema la pesadilla de Majes Igua 2 hay que recordar que ya se ha tomado una decisión respecto a este proyecto y el impacto social que ha causado es realmente lo que nos preocupa ahora sí adelante Juan Carlos bueno creo que el nombre es bastante propicio no es es la pesadilla Majes Igua 2 en realidad yo básicamente lo que voy a tratar de hacer es una cronología no presentando esencialmente hechos voy a tratar de abstenerme de dar opiniones porque en realidad la visión del periodista fundamentalmente es recoger hechos de fuentes nos preocupa Majes por la siguiente razón creo que no se ha mencionado en esta mesa lo que se viene tenemos un proyecto prácticamente agonizante una situación complicada en la cual apuesto el consejo regional al no aprobar la adenda 13 pero eso no es lo único lo grave que se viene son los arbitrajes internacionales el concesionario Angostura Ciguas ha anunciado que hay unos daños y prejuicios económicos que ascienden a más o menos a 220 millones de dólares y en la carta no ha mencionado un concepto que es esencial que es el lucro Cezanne la expectativa que tenía el concesionario para ganar en este proyecto England Energy también es otra empresa que iba a encargarse de construir la central hidroeléctrica de 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 Lluvia una central que ya tiene permisos ambientales que tiene permisos arqueológicos que ha hecho un estudio previo ¿no? y que bueno por la versión proporcionada por su gerente señala que este incluso ya tenían algunos tratos con unos proveedores ¿no? Ellos sostienen por ejemplo que en todo este este proceso de elaboración más o menos han gastado unos nueve millones ¿no? y estiman que el lucro cesante es de doscientos ochenta millones de dólares quienes me han precedido anteriormente lo han señalado que acá hay una responsabilidad directa del gobierno regional porque el gobierno regional ha permitido finalmente esta situación por ejemplo si nos vamos a referir concretamente a la adenda trece la adenda trece viene discutiéndose desde la época de la gobernadora Yamila Osorio pero antes de comentar eso quería solo hacer unos comentarios si bien es cierto el doctor Gustamante lo ha desarrollado con bastante con bastante precisión creo que y como también lo ha dicho el ingeniero Valdivia creo que el proyecto empieza mal empieza mal porque se firma cuando había un conflicto social en cierres creo que esta firma de contrato no no debió darse porque teníamos un conflicto en cierres y bueno finalmente no sabíamos hacia dónde iba a desembocar creo que ya el doctor Gustamante ha precisado justamente de que incluso el poder judicial de Cusco actuó de manera parcializada este proyecto es paralizado cinco años por ejemplo hay un consejero Pinto que sostiene entusiastamente que el proyecto ha sido paralizado once años y es una exclusiva responsabilidad de la concesionaria pero también habría que recordarle que existe este 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 problema que ha existido este problema ¿no? un conflicto social ¿no? alentado por políticos como Verónica Mendoza ¿no? Marco Arana que toman partido por Cusco por ejemplo habría que preguntarle a espinar donde está la irrigación que ellos iban a hacer con las aguas del río Apurima ¿no? ellos fueron muy enfáticos ¿no? que necesitaban este caudal del río Apurima para poder justamente este desarrollar sus proyectos irrigacionales a lo que yo tengo entendido siguen con sus problemas de abastecimiento de agua potable y esto también nos lleva a una a una reflexión nacional ¿no? que somos un país si bien es cierto muy rico pero somos un país que nunca nos ponemos de acuerdo ¿no? que tenemos unas peleas intestinas ¿no? entre regiones Cusco en realidad me da un golpe muy duramajes ¿no? un proceso judicial que llega hasta el tribunal constitucional y que es el tribunal constitucional que ordena un balance hídrico y que finalmente determina y dice bueno tú no puedes tomar este por lo menos tienes que asegurarme ¿no? un caudal ecológico de 2.5 metros cúbicos por segundo ¿no? antes la concesionaria solo podía dejar este medio cubo de agua entonces obviamente se está hablando de una menor disponibilidad también también ya lo he mencionado el proyecto separa 5 años y genera justamente un incremento ¿no? a 550 millones de dólares y aquí también es muy importante creo que aclarar todos estos bulos ¿no? que miran en los medios de comunicación ¿eh? los medios de comunicación por ejemplo se suelen decir que se han firmado todos de adentro no ya no solamente intervenir no sé si podrían apagar su micro pues no no logro centrarme lo que yo decía es de que en torno a las adendas ¿no? creo que la adenda más significativa es la 12 ¿no? en donde justamente se produce este incremento y lo demás simplemente es suspensión de un contrato suspensión de obligaciones suspensión de contratos suspensión de obligaciones ¿no? eso está en el informe último que acaba de dar la contrata ahora hay una fecha clave que a mí me parece que es que es importante este poderla destacar ¿no? que es el 30 de abril del 2015 ¿no? en esa fecha el gobierno regional y el concesionario ¿no? suscriben la famosa ademna 12 ¿no? que es el texto único ordenado del contrato ahí por ejemplo no se hace reclamo ¿no? de ningún caudal de agua de ninguna circunstancia que supuestamente habría devenido ¿no? la carencia del recurso pero se añade este este punto que a mí me parece que es crucial ¿no? que dice adecuar el tubo del contrato a cambios tecnológicos o nuevas circunstancias que se produzcan durante la vigencia de la concesión bueno acá prácticamente bueno se le está dando este la puerta libre para que la concesionaria haga las optimizaciones del caso ¿no? de un proyecto que por cierto periodísticamente obviamente nosotros no somos ingenieros pero ¿no? los ingenieros algunos que han opinado han dicho que también era un proyecto que en realidad necesitaba muchas optimizaciones ¿no? entonces aquí aparecen estas estas nuevas circunstancias ¿no? el caudal ecológico ya lo habíamos mencionado en la en la parte de arriba donde el tribunal constitucional a través de este estudio de balance hídrico dice oye tienes que asegurarle un caudal ecológico o permitir que el río por el río sigan discurriendo 2.5 metros cúbicos de agua para destinar y se garantice la fauna la flora del lugar no se altere el ecosistema la concesionaria agrega que ahí ellos pierden 50 millones de metros cúbicos ¿no? esa es la versión de no es no es una versión la versión de aluden pérdidas en conducción y evaporación de 26 millones y ponen el tema del cambio climático ahora el debate que se está dando en Arequipa es un debate sumamente caótico sumamente desordenado porque la adenda 13 fundamentalmente habla sobre la racionalización de recurso hídrico o sea cómo podemos aprovechar mejor el recurso hídrico con este caudal disminuido con estas pérdidas de conducción se ha metido un discurso por ejemplo que tiene que ver con el tema de las tierras y esto no tiene que ver absolutamente nada o sea el concesionario no tiene que ver nada con las tierras ¿no? y se le está vendiendo digamos una idea ¿no? a la población de que el proyecto Majes va a ser para los chilenos de que el proyecto Majes va a ser para los extranjeros y que los arequipeños van a ser los peones ¿no? generalmente escucho digamos ese tipo de versiones que la opinión pública comienza a comprarlas ¿no? y justamente cuando se pone en debate el tema de la de la leyenda 3 ahora cuando yo decía al inicio de mi exposición este que el gobierno regional tiene todas las de perder en estas circunstancias porque lamentablemente mal o bien ha aceptado estas nuevas circunstancias ha firmado papeles incluso en la época de la gobernadora Yamino Osorio en la parte final este se envía una propuesta de adenda 13 ¿no? al ministerio de economía y finanzas fue rechazada porque no tenía la opinión técnica de la supervisora y bueno después viene la campaña ¿no? se meten los políticos ¿no? el señor Cáceres que fue elegido como gobernante de Arequipa incluso le manda una carta y le dice que si firma la adenda 13 él la va a desconocer y todos los candidatos me parece que Ismodes también fue por el mismo por el mismo lío ¿no? entonces porque bueno en el país también ya se había conceptualizado ya se había interiorizado que las adendas ¿no? son son sinónimo de corrupción ¿no? son sinónimo de corrupción hoy también ese concepto se repite mucho en medios ¿no? y sin digamos ahondar mucho en el tema ¿no? en campaña dijeron la adenda no va ¿no? y luego este Cáceres cuando llega al poder cambia y dice no si hay que hacer la adenda ¿no? pero prácticamente en su primer año de de gestión este se dedica como se dice a hacer nada digamos es lo más amable que se puede decir ¿no? de la gestión recordemos que uno de los primeros gerentes fue el señor Marcelo Córdoba ¿no? que fue retirado por por actos de corrupción en realidad no se no se avanza mucho ¿no? en ese año y luego viene el año de la de la famosa de la famosa pandemia ¿no? en donde sabemos por información que Cáceres en realidad no sabía qué hacer con el proyecto mágico entonces le plantea al ministro de agricultura de ese entonces al ingeniero Jorge Montenegro de llevarse el proyecto a Lima ¿no? de que ellos lo puedan destrabar y finalmente lo puedan poner a punto ¿no? se reúnen los equipos la equipa ¿no? y y de pronto decisión que ya era una decisión casi tomada de parte del ejecutivo regional es desaprobada en el consejo regional ¿no? en el consejo regional de Arequipa que bueno que es una de las instituciones que probablemente más daño le ha hecho al proyecto Máger es cierto que quizás este Cáceres jugaba como se dice a doble cachete ¿no? quizás este él fue el que instruyó a los los consejeros para que votaran en contra del proyecto ¿no? y porque tenían otras expectativas con respecto al proyecto ¿no? por ejemplo uno de los consejeros entusiastamente propone esta esta famosa legalización de terrenos invadidos ¿no? que se llama Pampas Vallas ¿no? entonces prácticamente esos terrenos se sobreponen ¿no? al proyecto Máger ¿no? y lo hacen en complicidad con Autodema ¿no? inicialmente Autodema estuvo en contra pero después bueno como había un acuerdo y ya después hemos visto en el caso de los hijos del Cóndor de que este evidentemente aprobaban Pampas Vallas y recibían un terreno ¿no? por eso ¿no? por lo menos había esa promesa de de quien era en este caso el promotor bueno que ahora está con condición preventiva ¿no? y bueno otra de las de los artículos otro de las de los decretos de los acuerdos regionales que dan es sobreponerse a una intangibilidad de tierras ¿no? en la época de Juan Manuel Guillén ¿no? casi doscientas mil hectáreas ¿no? del proyecto Majes fueron declaradas intangibles ¿no? ahí no se podía meter nadie pero bueno este en el consejo regional se aprobó una medida ¿no? de que todos los terrenos ¿no? de Majes pasen al consejo regional y el consejo regional podía disponer de esos de esos terrenos ¿no? entonces yo creo que el consejo regional en ese sentido tiene una línea de actuación sumamente polémica ¿no? que o sea creo que si lo analizamos en el tiempo o sea no solo tiene que ver con esta desaprobación de la de la terrenos sino oponerse que el proyecto se vaya a Lima y permitir una serie ¿no? de disposiciones legales que finalmente este sean en beneficio propio ¿no? porque ya ya hemos visto eso bueno por lo menos de acuerdo a las investigaciones fiscales ¿no? de favorecer a gente que este había invadido y bueno el concesionario en realidad ya está cansado desde el desde el dos mil dieciséis ¿no? creo que la primera carta de caducidad la hace en dos mil dieciséis la reitera ¿no? en el en el dos mil veinte ¿no? porque siente pues que lo están tonteando ¿no? porque o sea le dicen en el dos mil diecisiete que ya sí te vamos a probar una venda y han pasado prácticamente cinco años y seguimos en el mismo en el mismo debate seguimos en el mismo debate bueno bueno al final lograron convencer a la concesionaria Arequipa se queda con el proyecto Majes y se hace todo al revés ¿no? porque primero debía aprobarse la adenda trece y luego gestionar esta ley de garantías soberanas ¿no? que lo hace una congresista arequipeña en la anterior gestión Rosario Paredes ¿no? entonces esta congresista ¿no? presenta este proyecto de ley ¿no? Vizcarra lo valida ¿no? este bueno Vizcarra estaba en realidad en sus en sus últimos días supongo trató de ganarse algunos puntos con Arequipa porque en realidad esta esta ley de garantías soberanas que es el aval financiero ¿no? de los ciento cuatro millones debió hacerse después ¿no? primero debió presentarse este la validación técnica de la de la adenda trece ¿no? y es el gobierno regional de Arequipa el que elabora pide ayuda para hacer esta ¿no? la adenda bueno se hizo a tropicones ¿no? pero obtiene el visto bueno ¿no? del Ministerio de Economía y Finanzas que sí es una opinión vinculante ¿no? acá de proinversión que no es una opinión vinculante y con respecto a la Contraloría el informe de la Contraloría creo que ahí cada uno tiene su propia historia ¿no? cada uno lo manipula este de acuerdo a su a su a su interés digamos pero si nosotros revisamos el informe de la Contraloría en ningún momento dice que la adenda es antitécnica o que la adenda significa sobrevaloración sí efectivamente como como lo dice el ingeniero Valdivia no acepta no acepta los de las tres circunstancias solo acepta dos ¿no? caudal ecológico ya lo explicó el ingeniero Valdivia o el ingeniero Valdivia pérdidas por conducción igual le dice mira esto ya estaba en el en el contrato igual en el en el tema del caudal ecológico le dice bueno mira este lo que pasa es de que no se había definido en realidad cuál iba a ser el caudal ecológico bueno tú lo firmaste ¿no? entonces esas dos circunstancias no lo aceptan pero ¿qué dice la Contraloría al al respecto? dice sin perjuicio de lo señalado corresponde al concedente en el marco de sus competencias cautelar el cabal cumplimiento de las causales que habilitan la modificación del contrato de concesión a fin de que no se generen precedentes que a futuro pudieran conllevar una transferencia de riesgos en desmedro del Estado salvaguardando el uso de recursos públicos el cofinanciamiento en tal sentido es responsabilidad del concedente que se respete la asignación de los riesgos etcétera etcétera bueno en ningún momento dicen la adenda no va ¿no? entonces en el Consejo Regional me parece que tienen que leer el documento de la Contraloría ¿no? ahora yo tengo entendido que si se han hecho una serie se han hecho muchas recomendaciones sobre 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 esta sobre esta adenda y hasta lo que yo tengo entendido todas esas recomendaciones han sido nuevamente concesuadas con el concesionario ¿no? el gobierno regional el ejecutivo y se han mandado estas observaciones a la a la Contraloría ¿no? entonces la Contraloría fundamentalmente lo que ha hecho son este recomendaciones pero en ningún momento está diciendo que la adenda no entonces yo creo que también hay que ver mucho esto en perspectiva Arequipa es una una región que en estos momentos no tiene ningún proyecto viable todos los proyectos en Arequipa prácticamente han caído si nosotros revisamos el PBI de Arequipa el 70% en estos momentos lo conforma la minería pero sabemos que la minería es un recurso agotable en el tiempo y necesitamos de alguna forma diversificar nuestra y creo que Majes es una alternativa en ese sentido y por eso parece una locura oponerse a este proyecto que tiene que tiene todas las validaciones que anteriormente no lo tenía por ejemplo la adenda 13 comenté anteriormente fue rechazada pero ahora bueno le han dado prácticamente el visto bueno entonces yo no entiendo cuál es cuál es digamos la razón para oponerse son carlos tiempo cumplido muchas gracias a usted a usted las gracias bien sin duda alguna este es un gran problema que tiene que afrontar la región de Arequipa más allá también de las autoridades regionales sino también esto ya es una política nacional que debe ser atendida y con prioridad tenemos preguntas para nuestros invitados la primera son tres preguntas para el doctor Fernando Bustamante doctor Fernando Bustamante si puede encender su cámara si puede tomar nota también de las interrogantes lo puede leer también a través del chat dice el ex procurador regional y también ex asesor jurídico del gobierno regional de Arequipa Walter Paz Valderrama señala que no se cumplió con el cierre financiero del proyecto y eso debió ser razón suficiente para la caducidad del contrato de ejecución del proyecto en qué ha quedado ese cierre financiero del proyecto puede la concesionaria pedir un cambio tecnológico si no garantiza el respaldo económico del proyecto ahora el gobierno central dice que el proyecto es responsabilidad del gobierno regional de Arequipa en ese sentido la opinión del ministerio de economía y finanzas de pro inversión y de minagri debe ser vinculante porque es necesaria su opinión si la responsabilidad del proyecto es de Arequipa y la última interrogante con la salida de COSAPI del proyecto se fue el brazo de infraestructura hidráulica del proyecto en ese sentido la empresa cobra ha garantizado tener la experiencia en este tipo de obras considerando que angostura es uno de los componentes más importantes del proyecto si no lo ha hecho eso no es causal de resolución del contrato tres interrogantes doctor gustamante para usted gracias las tres van a estar vinculadas a lo que es la adenda 13 la adenda 13 tiene un punto fundamental es el cambio tecnológico y el cambio tecnológico de conducción de las aguas vía canal abierto o entubada ese es el tema de discusión yo les debo contar que cuando se discutió la adenda 12 hablamos del tema de optimización del proyecto porque recuerden ustedes que en ese momento la discusión estaba en establecer cuál era el mayor costo que iba a tener el proyecto y si no me equivoco estábamos discutiendo pues una diferencia de 50 millones que el gobierno nacional había establecido un monto la concesionaria no aceptó y teníamos una brecha 50 millones obviamente no es poco dinero en las negociaciones que se hizo en Arequipa con la en ese entonces era COSAPI y COBRA estaban todavía los dos ya hablábamos del tema de cambios tecnológicos y de optimización dentro de lo que era la optimización a qué nos referíamos en los años que habían transcurrido con la paralización judicial del proyecto obviamente la tecnología también había cambiado por decir un ejemplo para efecto del túnel de derivación inicialmente estaba proyectado que el consorcio tenía que hacer una mini hidroeléctrica en angostura para poder utilizar los taladros para lo del túnel sin embargo cuando se comienza a discutir dicen señor ya no necesito hacer esa mini central en angostura porque ya había la famosa tuneladora entonces modifiquemos ya no lo voy a hacer de esta manera sino de esta otra y eso me significa un ahorro de tanto nos dijimos perfecto todo aquello que no me modifique la finalidad del contrato y se pueda hacer hagámoslos no hay ningún problema te ahorras ahí tanto listo no hay ningún problema y tocamos también el tema del cambio tecnológico de canal abierto al entubado si yo incluso les puse ahí un ejemplo y era si yo me tengo que trasladar del punto A al punto B lo puedo hacer en un tico o lo puedo hacer en un Mercedes Benz ¿en qué prefieren? obviamente un Mercedes Benz sí pues pero el tico te cuesta 10 mil dólares y el Mercedes Benz te cuesta 100 mil ah no déjalo así nomás me voy en un tico ¿voy a llegar a mi destino? sí sí vas a llegar a tu destino y entonces al consorcio se le dijo mira olvídate esto me va a encarecer el costo no estoy en posibilidades me va a romper el equilibrio financiero del proyecto olvídate del cambio tecnológico lo que te puedas ahorrar en ejecución bienvenido sea optimicemos el proyecto y entonces ya lo habíamos visto por lo tanto cuando hoy día se dice que tengo la obligación de firmar la adenda 13 no es cierto al gobierno regional de Arequipa al gobierno nacional no lo puede obligar al cambio tecnológico porque el proyecto está concebido con canal abierto con canal abierto funciona el proyecto entonces ese es un pretexto y ahí yo creo que ya hubo temas de corrupción porque como lo dijo Juan Carlos ya Yamil Osorio al final de su gobierno ya comenzó a cambiar el discurso ya estaba también con el tema de que si se cambiaba las las parcelas a 5 hectáreas que la tierra para los arequipeños y ya comenzó a cambiar el discurso entra Cáceres y lo primero que dijo fue eso majes para los arequipeños el asunto y después vemos que si aceptó la firma yo creo que ahí ya hubieron cuestiones de corrupción entonces si el consorcio me quiere exigir a mí que acepte un cambio tecnológico eso es un tema de negociación que es bueno sí pero si no tengo 104 millones de dólares para incrementarlo le digo no y no pasa absolutamente nada entonces el gobierno regional ya debió tomar una decisión señor tengo 104 millones si los tengo correcto entonces sigamos adelante no los tengo consorcio no tengo 104 millones sigue con el proyecto inicial y punto y estás obligado a ejecutarlo a canal abierto el tema del cambio del cambio climático la evaporación eso ya estuvo previsto desde el inicio cuando se elaboraron los proyectos no es una cosa nueva y lo último si el proyecto debía continuar en manos del gobierno regional o del gobierno central aquí ese también fue un tema de discusión porque lamentablemente yo creo que Autodema se convirtió en la caja chica de los gobernadores de turno últimamente y entonces hubo una situación bien complicada cuando se va al segundo componente del proyecto Majestigo AS2 que son las hidroeléctricas Proinversión tenía el expediente en sus manos nunca pudo hacer nada se quedó entrampado y si no salía el componente hidroeléctrico el proyecto tampoco caminaba en ese momento Yamil Osorio toma la decisión y le dice Proinversión si tú no lo puedes hacer dámelo en Arequipa lo vamos a hacer y se hizo y sale la concesión a luz del sur entonces podemos hacerlo si podemos hacerlo pero cuando se manejan las cosas con transparencia y honestidad cuando ya comienzan a entrar otro tipo de intereses o lo comienzan a politizar el proyecto ahí se me logra todo y es donde empiezan estas discusiones si se firma o no se firma y le han aceptado al consorcio que haga lo que quiera la otra pregunta con respecto a COSAPI efectivamente COSAPI se retira del consorcio y se retira a raíz del club de la construcción COSAPI era uno de los miembros del club de la construcción y obviamente en ese momento de crisis no iba a tener ninguna posibilidad de un respaldo financiero o de una ayuda del sistema financiero y entonces rompen el consorcio se retira COSAPI y se queda únicamente la empresa Cobra de España el gobierno regional tiene la posibilidad de pedir la resolución del contrato por causal del concesionario por supuesto que sí porque no lo hizo porque sigue a expensas de esta presión que hace la concesionaria de que si no hay cambio tecnológico el proceso no va eso no es cierto entonces el tema del arbitraje tampoco es para asustarnos claro cuando uno quiere reclamar hay un dicho que dice quien pide al cielo y pide poco es porque es un loco miren ese proceso hay mucho pan por rebanar y no crean que la va a tener fácil la empresa Cobra de España ahí se puede discutir muchas cosas lo que necesitamos es que el gobierno regional se ponga los pantalones y tome decisiones lo que no puede hacer es seguir dilatando y dilatando y haciéndose los locos y no tomar decisiones digan sí o no de una vez ahora si el gobierno central ha dicho que él da los 104 millones perfecto pues lo pone el gobierno central vamos adelante porque el proyecto obviamente es beneficioso para Arequipa entonces yo creo que indiscutiblemente la falta del liderazgo la falta de consejeros con capacidad para tomar decisiones de esta naturaleza pues ha sobrepasado a lo que tenemos hoy día en Arequipa y ahí están las consecuencias muchas gracias doctor Fernando Bustamante por las respuestas tenemos más preguntas ahora para el ingeniero Uber Valdivia nos consulta el ingeniero Uber Valdivia en el chat de la transmisión la siguiente es interrogante en el caso de la infraestructura de Majes 1 que sería usada para la conducción del agua de Majes Siguas 2 qué trato habría que darle a la reparación de la infraestructura dañada para el luxo de más de 30 años se generaría la adenda 14 nos preguntan y nos complementan con lo siguiente en el caso de aceptar la adenda 3 y decidan conducir el agua por tuberías considero que previamente habría que tratar el agua antes de usurizarlo es decir agregarle choculantes de agua para enviar agua con menos sedimentos a presurizada a los predios para evitar los problemas de sedimentos de Majes 1 entonces aparecería la adenda 15 bien es lo que nos consultan ingeniero Uber Valdivia y trasladamos esas preguntas también para usted bueno no únicamente la 14 siga la 15 y la 16 se vendrían muchas agendas agendas tal como está la situación yo no he tocado mucho mucho el cambio tecnológico primero empezando el cambio tecnológico tiene otra concepción yo no entro a la literatura y el cambio tecnológico se refiere pues a a a la invención de la rueda al excremento del telégrafo de la pólvora se refiere a eso un cambio tecnológico aquí no hay un cambio tecnológico cambiar un canal por una tubería cambio tecnológico no ni por ahí empezamos no he entrado no he entrado a tallar en eso pero simplemente adelanto porque si conozco hidráulica me refería a la propuesta que han hecho sobre tuberías disculpen en términos es una gran colisión con la parte técnica por no mencionar palabras muy graves está pésimo pésimo la propuesta de cambiar por tuberías las razones son varias digo yo si la propuesta viene en España ni en España es en esto España tiene casi tres millones no cinta mil hectáreas más de un millón de hectáreas es con riego por la verdad con pérdidas de treinta cuarenta por ciento y acá cuando tuvimos con riego el cinco por ciento ya se escandaliza no te voy a poner tuberías para que no pierdas nada no vuelvo a repetir en unas circunstancias solamente la razón y la operación y como decía su momento y lo repitió la Contraloría eso tiene un impacto en diez hectáreas diez hectáreas entonces no hay la justificación y a por qué acolgar ciento cuatro millones yo podría aceptar otro tipo de propuestas primero que no se llaman un cambio tecnológico una mejora porque creo que la concepción del año 2005 al día de hoy ha cambiado la tecnología en el mundo pueden introducir una tecnología la informática no sé otro tipo de manejo pero creo que por ese camino no va yo también vuelvo a repetir lo que hace un momento se dice que por emisión de funciones muchos gobernadores algunos consejeros van a tener problemas de carácter legal judicial etcétera yo me pergunto ¿y ese riesgo no lo van a ocurrir aquellos consejeros que el día de hoy firman la leyenda 13? ¿tienen la certeza que la que el gobierno general levantó estos riesgos identificados por la Contraloría? ellos están entre el espalda y la pared para eso termino la idea hagamos un esfuerzo o gobierno central o gobierno regional contratemos una consultora aglutinemos gente con mucha experiencia abogados economistas ingenieros agrícolas civiles que nos den información un estado situacional cualquier alternativa que podamos fijar tiene que tenemos que conocerla por ejemplo una alternativa puede ser oye continuemos con la leyenda 13 porque nos va a llevar a un arbitraje que nos va a hacer temblar a pesar que tenemos muchos argumentos que esa arbitraje no va a tener muchas consecuencias segundo ¿trasarán alminable? tercero ¿que el gobierno general se prueba de cuadros técnicos para poder responder a esta leyenda 13? o cuarto ¿crear un consejo directivo de imágenes como fue hace mucho tiempo para que los organismos representativos de Arequipa ya me sé colegios de ingenieros cámaras de comercio puedan con redes universidades puedan participar en las ediciones de Autodema hay muchos espacios pero cualquier edición repito estimados amigos está vinculado hagamos un corte si no hay un corte ¿qué edición podemos tomar? ninguna bien ingeniero muchísimas gracias por esa respuesta muchas preguntas más en el tintero ¿se debe firmar uno la adenda 13? ¿se debe modificar el contrato de concesión? ¿o se debe invocar la caducidad del contrato? esta pesadilla no tiene cuando acabar y aún existe mucho análisis respecto al proyecto Májes y Guasno ya lo dijo Juan Carlos Soto Arequipa se está quedando sin proyectos de desarrollo y esto solamente resulta gracias a la inoperancia de nuestras autoridades vamos a cerrar el presente webinar pero siempre considerando seguir hablando sobre este proyecto tenemos que seguir analizando y encontrarle una solución y plantear situaciones reales para poder alcanzar desde la academia hasta quienes tienen en este momento la responsabilidad de poder dar solución a este problema doctor reiterada muy buenas noches doctor Jaime Mujica Calderón vamos con las con el cierre y las conclusiones y reflexiones sobre esta noche bien definitivamente creo que hemos tenido exposiciones bastante claras de lo que significa el proyecto Májes y de las trabas que ha tenido para lograr su objetivo pero creo que Uber empezó terminó con una palabra lo que mal limpieza mal acaba y definitivamente este proyecto la primera falla más garrafal que tuvo y creo que le hemos debido considerar ¿por qué Olmos y Chavimochi están funcionando? porque fueron proyectos de interés nacional yo no entiendo por qué se consideró el proyecto Májes como un proyecto de Arequipa donde tuviera que comprometerse su presupuesto de Arequipa para ejecutar el proyecto es algo que definitivamente refleja la incapacidad que tiene el Estado o sea no sé quién realmente se le ocurrió pensar que este proyecto debía ser parte de Arequipa cuando Májes realmente es un proyecto de impacto nacional y que si bien en cierto beneficio a la región Arequipa pero definitivamente debía estar en la misma situación que Olmos y Chaymochic que hoy están produciendo en segundo lugar la parte legal creo que el doctor Justamante la ha enfocado perfectamente ha hecho toda la odisea que ha tenido que hacer definitivamente para salvar los errores de quién los errores de quienes concibieron las adendas lo que ahí lo llaman realmente lo mismo que el doctor García toma para resolver los problemas que se presentaban como consecuencia de la mala concepción del proyecto y la incapacidad de las autoridades el doctor Fernando Justamante lo ha hecho bien claro si este proyecto realmente ¿qué pasa con Cobra? Cobra ya no tiene COSAPI por los escándalos de Odebrecht y definitivamente ¿qué le costó decir simplemente la ENDRA 13 ustedes no la pueden obligar porque no pueden obligarme a una innovación tecnológica que como decía el Uber ni siquiera en España la utilizan y si vemos este sistema de llevar el agua presurizada a través de tubos ¿qué ha pasado con el proyecto de Lomas de Hilo? ¿fracaso? acá definitivamente ha habido algo que ha sido la corrupción y la incapacidad lo que ha llevado a que este proyecto cada día se va trabando más y más ¿no? la descripción que ha hecho el licenciado Soto creo que es una descripción simplemente desde un punto de vista yo pienso pensando de que por el impuesto de imágenes lo necesitamos como proyecto debemos pagar 105 millones de dólares adicionales por una innovación que sabemos que no ha funcionado tuvimos un webinar donde estuvo Uber donde vino el gerente de Olmos vinieron los de Lomas de Hilo y justo antes de que el señor Vizcarra como presidente ya hablaron claramente que este sistema no funcionaba ¿por qué? porque las aguas en época de lluvia llegan turbias y si van a poner el agua presurizada en cada parcela definitivamente tendrían que poner una poza de decantamiento para poder luego esas aguas que dejen realmente pierdan todo lo turbio y puedan recién entrar a los sistemas de riego tecnificado o sea que definitivamente yo pienso que Cobra es una empresa que como ha dicho el doctor Gustamante no tenemos por qué temerle porque ha hecho cierre financiero ha invertido un centavo siquiera en el proyecto de Majes 2 no y lo más grave que actualmente tenemos es de que si se quisiera utilizar el proyecto de Majes 2 bajo la concepción original que como lo ha dicho el doctor Gustamante y lo ha ratificado plenamente se puede y se debe hacer así porque realmente es la forma como ha sido concebido el proyecto tendría que repararse los ochenta y tantos metros de ochenta y tantos kilómetros del túnel y el resto del canal de aducción que no tiene mantenimiento desde que empezó la etapa de Majes 1 esa capacidad de cero a treinta y seis metros cúbicos por segundo con qué capacidad estamos actualmente con diez o doce metros cúbicos por segundo está por colapsar el estado ya se dio realmente y se autorizó la elaboración de la reemplaza intermedia este tipo de reparación de este canal y que permita llevar las aguas al proyecto Majes que se ha hecho nada estando asignado el presupuesto están agrícolas que Arequipa tiene parados por qué no hablamos de hiduro por qué no hablamos de tantas cochas que también están parados justo por la incapacidad y de corrupción de la clase política es lo real por qué no hablamos de que Majes de gran parte del problema del Valle de Tambo es uno de los pocos valles de más de diez mil hectáreas que no tienen un sistema regulado cuántos sistemas de represas se han pasado para tratar de solucionar el problema del Valle de Tambo yo creo que Uber sabe la cantidad de proyectos que han fracasado entonces lamentablemente voy a ratificar Carmen lo que empecé la incapacidad de la clase política y la corrupción llevan realmente que los grandes sueños que podía tener el Perú las alternativas que tiene realmente como país por todas las potencialidades que tiene no puedan cristalizarse porque tenemos una clase política no solo incapaz sino corrupta y lamentablemente tenemos gente que se presta al juego ¿no? hoy ya estaba viendo las elecciones de Arequipa siguen prometiendo más que si estamos con dieciocho candidatos que siguen insistiendo realmente en tratar de resolver el problema de Arequipa yo creo que el problema de Arequipa y el problema del Perú se va a resolver cuando tengan realmente clase política que sea la gente capaz la que trate de asumir realmente la conducción del país sino en esta pesadilla de Majes hay muchas pesadillas en todo el Perú simplemente les agradezco a los ponentes a Fernando y a Uber y al licenciado Soto porque de alguna manera han clarificado en diversos aspectos pero la esencia fundamental del proyecto me ratifico plenamente y no lo he dicho por Uber así empezó y no tengamos tanto miedo Uber lo ha planteado claramente la alternativa pues vámonos a Fojacera porque este precio se incumplió y saquemos este proyecto porque es obligación de los arequipa de los peruanos y no digo los arequipeños de que este proyecto funcione y no solo este proyecto Uber Valdivia sabe perfectamente que hay 450 mil hectáreas de proyectos agrícolas que están entre el 30 y el 80% y que no funcionan ¿por quién? porque tenemos gobiernos de primer nivel que me disculpen que realmente haga este enfoque pero es la verdad y ya creo que es tiempo que nos sensibilicemos que nuestros fracasos no son por la mala suerte es simplemente porque no sabemos hacer hecho o un uso correcto de lo que significa elegir un gobierno gracias Lorena y disculpa que los temas hayan salido del contexto muchas gracias a usted doctor Jaime Mujica por las conclusiones al tema del día de hoy la pesadilla de Majes Iguaz 2 este es el primer capítulo del 2022 con este tema realmente en lo que va del año seguro vamos a volver a tocar el tema Lorena porque hay que recordar algo si viene también un año electoral se ha mencionado este tema anteriormente y seguro muchos también lo van a tocar cuando se acerquen las elecciones nos vamos Lorena hasta el próximo miércoles con otro tema en Ventana San Martín que se acerquen y no se acerquen y no se acerquen